Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Independent Critics anunció las 100 mujeres más bellas del mundo. La lista incluía tres nombres de Turquía. Tlatürkoglu, Ander Chelyos Geyaks han sido incluidas en la lista de las 100 mujeres más bellas del mundo elaborada por Independent Critics. Podemos decir que Tlatürkoglu encabeza la lista entre los actores que más estrellas han brillado últimamente. Tlatürkoglu, que debutó a lo grande con Emanet, que trasladó de la serie Yemin, se hace un nombre con cada movimiento. Tlatürkoglu, que se despidió de la serie Emanet, donde compartía protagonismo con Khalil Ibrahim Yeehan, de forma accidentada. Ahora aparece con el personaje de Doga en la serie Cranberry Servet. Aunque las acusaciones de que ha estado enamorado de Dogu Kangungor en los últimos días han tenido un gran eco en la prensa sensacionalista. La bella actriz no se ha pronunciado oficialmente por ahora. Hablaremos más de la carrera de la bella actriz, que ya ha dicho que no hará declaraciones sobre su vida privada en sus entrevistas, en 2023. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. En la lista de las 100 mujeres más bellas del mundo, Tlatürkoglu ocupaba el primer puesto entre los actores turcos. A Tlatürkoglu, muy aclamada por su actuación en la serie Cranberry Servet, le siguieron a Ander Chell y Ozge Yags. El hecho de que Ozge Yags también figurara en la misma lista nos hizo pensar que la gran competencia continuaba con las brillantes carreras de ambos en el mismo periodo. Con esta noticia en la prensa de revistas, hizo que volvieran a la mente los problemas entre Ozge Yags y Tlatürkoglu. Recientemente, tanto Tlatürkoglu como la pareja y Gökberg asistieron a la noche de una revista de moda celebrada en Siraghan Palace. Que Gökberg de Mirzi posara codo con codo con Tlatürkoglu enfureció a su prometida. Aunque la famosa pareja, que sobrevivió a una pequeña crisis esa noche, no hizo declaraciones al respecto. Algunas fuentes que presenciaron la situación esa noche confirmaron la noticia. Vayamos al tema de nuestra noticia principal. La buena relación de Tlatürkoglu y su íntimo amigo Sevkat Peker con Ozge Yags enfureció a Tlatürkoglu. La bella actriz y Sevkat Peker llevan mucho tiempo sin verse. Los motivos de los problemas entre ambos son conocidos, aunque por ahora no se reflejan en la prensa de la revista. La creciente fama de Tlatürkoglu hace que sus allegados envidien esta situación. Podemos afirmar que la razón de que el famoso actor tenga un círculo de amigos cada vez más reducido son completamente los celos. También podemos decir que Halil Ibrahim Yehan está entre las razones de los problemas entre Ozge Yags y Tlatürkoglu. Ozge Yags, que dijo que Tlatürkoglu le parecía injusta en la separación de la pareja Silal, lo compartió con sus amigos comunes y el dúo rompió. ¿Qué opina de esta cuestión? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.